Hola, yo soy el chef Félix Zumbado. Hola, hola, yo soy Verónica González y les tenemos una invitación, Eric, que ustedes nos pueden repasar. La marca de Likunki y Almacén Anzifer nos invita a todos los estudiantes activos de gastronomía a volar la imaginación y a hacer una receta con los productos de Likunki, cualquiera de todos, si usted quiera. Va a ser la receta, la va a subir a sus redes sociales y va a etiquetar a Almacén Anzifer, así es. De esta manera van a quedar participando, esta receta puede ser una fotografía, un video, lo importante es que le quede impecable, linda, porque los seis finalistas van a venir acá, a esta cocina, a preparar sus recetas, se los va a grabar y de esta manera elegiremos a los tres ganadores. Y vean los premios que tenemos, contáles, vean los que premios tenemos. $750 dólares para el primer lugar, $500 dólares para el segundo y $250 para el tercero. Importante, las fechas para participar, Eric. Hasta el 10 de mayo recibimos recetas y el video, con la grabación que hacemos de los seis ganadores, va a ser el 20 de mayo. Ese día ustedes se van a dar cuenta quién ganó. Entonces, deje de volar su imaginación y mándenos esos recetas.